Un conflicto se ha desarrollado entre miembros de la pasada directiva y la de ahora del Club Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los anteriores miembros de la directiva acusan al presidente de Caudillo y de querer privatizar el centro comunal. El conflicto está creado por el motivo de que el presidente que tenemos tiene mucho tiempo, tiene un promedio de más de 20 años siendo presidente. Nosotros queremos que se haga una elección, una elección de limpia, con idea clara, con visión clara de lo que vamos a hacer y asesivamente. Pero entonces él siempre le busca la vuelta a que sea una remodelación de la directiva con gente que quiera, ¿usted me entiende? Entonces sacando y poniendo y como eso no califica. Nosotros naturalmente si bien es un grupo que puede aportar para lo que se necesite para el club, es bien recibido porque tenemos que pintar el club, si hay algo que haya que poner, hay que buscar una vuelta de que hayan recursos, porque no tenemos entrada del Estado ni de ningún lado. Entonces sí nosotros estamos de acuerdo en que si el compañero Rupino está de acuerdo en trabajar con ese grupo de comunitarios, como él ha llamado, no hay ningún inconveniente y que nosotros también, lo que es también la parte de la Junta, que esté dispuesto a trabajar en un horario diferente, el Club de Madre también trabaja en un horario diferente. Aquí a ninguno de los grupos que se han formado se le ha impedido de que haga uso de las instalaciones deportivas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.